Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan... Soy muy agradecida por este encuentro, me parece maravilloso que se convocara a las mujeres del pueblo para compartirnos, para escucharnos, y la verdad que me parece muy esperanzador. Ella no es la princesa delicada, que ha venido a este party a estar sentada, ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Fue una tarde muy emotiva, estuvimos muy contentas con las chicas trabajando ahí, fue una tarde muy linda. Compartimos una jornada de reflexión acerca de la reivindicación de los derechos de la mujer y del derecho sobre todo a vivir libre de violencia. Hoy aquí en la plaza del barrio Martín Fierro, inaugurando una obra de arte y coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El principio y ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global.